Mujer, gracias a ti, la vida florece, te lo pagamos como no te merece. Mujer, la vida das, la vida entregas, mi sangre lleva el calor de tus venas. Mujer, cuánto maltrato, cuánta injusticia, tú no mereces tanta inmundicia. Mujer, yo solo pido y lo pido que cantando que tus derechos se estén respetando. Mujer, tú iluminas cada vida, solo recibes herida. Mujer, yo te respeto y admiro, gracias a ti yo he tenido una bella y larga vida. Mujer, tú sabes amar como Dios ama al hombre, tú sabes amar como la madre ama al hijo, tú sabes amar como la tierra al universo. Mujer, tú sabes amar como la tierra al universo. Mujer, cuánto maltrato, cuánta injusticia, tú no mereces tanta inmundicia. Mujer, yo solo pido y lo pido que cantando que tus derechos se estén respetando. Mujer, tú iluminas cada vida, solo recibes herida. Mujer, yo te respeto y admiro, gracias a ti yo he tenido una bella y larga vida. Mujer, tú sabes amar como Dios ama al hombre, tú sabes amar como la madre ama al hijo, tú sabes amar como la tierra al universo, tú sabes amar como la sombra al sol, tú sabes amar como la lágrima al ojo, tú sabes amar como el descanso al sueño, tú sabes amar como el corazón al alma.